Con la venia de la Presidencia. Buenos días, compañeras diputadas y compañeros diputados. El 5 de febrero de 1915 se creó el Arma de Aviación Mexicana por decreto del entonces Presidente de la República, Venustiano Carranza. Al finalizar la Revolución Constitucionalista, esta comenzó su profesionalización con el fin de defender a la Nación. El 10 de febrero de 1944, el Arma de Aviación Militar se elevó a nivel de Fuerza Armada con el respaldo de destacados pilotos mexicanos durante la Segunda Guerra Mundial. Por decreto del entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, el 10 de febrero de 1992, se estableció como el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Compañeras y compañeros, el día de hoy celebramos a todos los miembros de las Fuerzas Armadas que forman parte de nuestra Fuerza Aérea Mexicana. Su labor desinteresada, profesional y disciplinada ha sido parte sustantiva del progreso de nuestro país, especialmente en tiempos de amenaza o tragedia. Auxiliando a la población en caso de desastres, prestando ayuda a las personas y la reconstrucción de las zonas afectadas. Por tanto, hoy se reconoce la importante labor de los miembros de la Fuerza Aérea Mexicana. Son hombres y mujeres con vocación social y humanista, regidos por el honor y la lealtad. Hombres y mujeres que con su vida protegen la de los habitantes de este país. Y todos hemos sido testigos en evaluaciones, en encuestas, cuando se evalúa los distintos órdenes de gobierno, que el Ejército es la institución mejor evaluada. Y como habitante del sur sureste, hemos sido testigos también de la labor humanista que ha brindado el Ejército cuando hemos padecido desastres naturales. En el caso de Tabasco, ¿cómo olvidar la gran inundación del 2007, en donde el Ejército jugó un papel fundamental en el rescate y auxilio de los habitantes? Desde aquí, mi más amplio reconocimiento. En los años más recientes, el Poder Civil ha incrementado cada vez más las responsabilidades a cargo de las Fuerzas Armadas en nuestra vida civil. Sabemos, por ejemplo, que la misma Fuerza Aérea será responsable del aeropuerto de Santa Lucía y yo estoy seguro que harán el mejor esfuerzo. Pero también los expertos internacionales han manifestado que ese aeropuerto es un riesgo. Responsabilizar a la Fuerza Aérea no es la mejor opción viable para esta noble institución. En la bancada naranja, nos hemos manifestado en contra de la pretensión de incrementar sus responsabilidades civiles y quiero ser muy claro, esto no es porque desconfiemos de ellos, sino al contrario, porque creemos que su preparación, su sentido patriótico y su disposición a participar en nuestra vida pública no deben mezclarse con tareas que no se les han encomendado constitucionalmente. Solo quiero, desde la más alta tribuna, darles las gracias por el enorme servicio que ejercen y desinteresadamente rinden a nuestro país. Es cuanto.